Hola, bienvenidos al curso para la certificación de competencias laborales en poda del arbolado urbano. Este curso está realizado en conjunto entre el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y el Sindicato Unido de Trabajadores Jardineros. Esta asignatura corresponde a lo que es la poda del arbolado urbano, seguridad y sus buenas prácticas de poda. Los profesores a cargo, quien les habla, ingeniero agrónomo Santiago Deis, y junto conmigo está el ingeniero agrónomo Álvaro González Maussieri. En este módulo vamos a ver elementos de protección personal, EPP y normas de seguridad. Nosotros dos somos ingenieros agrónomos recibidos en la Universidad de Buenos Aires, ambos hacemos poda en altura y somos técnicos de arbolado urbano. Equipo de protección individual o equipo de protección personal. Vamos a ver que muchas veces se abrevia, y para llamarlo de manera vulgar le decimos EPI o EPP por las iniciales que representan. Se llama indistintamente EPI o EPP, pero tiene que ver con la norma de la cual viene. Para Estados Unidos o para Europa se dice, para algunos, protección individual o protección personal. Vamos a detallar esto más adelante. ¿Qué son los equipos de protección individual o los equipos de protección personal? Bueno, son aquellos dispositivos o medios que debe llevar una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad. Siempre hablando, cuando estamos efectuando alguna tarea dentro del trabajo, en nuestro caso, la arboricultura. Todo lo que tiene que ver con los cuidados de los árboles. No solamente la poda, vamos a ver que hay muchas más tareas que también requieren de la protección de las personas y del equipo que nos rodea. Todos los integrantes deben saber para qué sirve y cómo se usan. Y además, cómo se inspeccionan los equipos de protección personal. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta los empleadores cuando le dan los equipos de protección personal e individual a cada individuo. Cuando le damos la ropa, sabemos que le estamos dando un talle determinado a una persona determinada. Bueno, lo mismo con los equipos que vamos a ver a continuación. Tenemos que ser responsables con los equipos que brindamos y tienen que engajar con la actividad que va a desarrollar cada persona. La ropa sabemos cómo usarla por contexto histórico. Pero los equipos que vamos a ver a continuación tienen un uso específico, un cuidado específico. Y si lo usamos de otra manera o desconocemos su uso, puede ser muy peligroso a la hora de utilizarlos en la actividad que desarrollamos. Incluso la inspección se hace de manera particular y cada equipo lo determina el fabricante. Su vencimiento y la manera de inspeccionar y cuándo tenemos que discontinuar su uso. ¿Quién establece estas normas de seguridad? Bueno, podemos decir que varios organismos. A nivel internacional, en Estados Unidos está la ANSI, que ya vamos a ver que en la arboricultura se desarrolló una norma específica para la actividad que desarrollamos. El ANSI es el American National Standards Institute, es decir, el Instituto de Normalización de Estándares Nacional. También tenemos la TCIA, que es la Asociación de Industrias que tienen que ver con el cuidado de los árboles. Que saca muchos folletos, saca muchos proyectos de desarrollo de estudio y que está siempre velando por la promoción de la actividad y acompaña a más de 2.300 empresas del rubro en Estados Unidos que están todo el tiempo actualizándose y queriéndose capacitar. Entonces facilitan esa información. Hay muchos cursos gratuitos que se pueden ver en la página, solamente hay que loguearse y se puede acceder. Otro organismo es la OSHA, que es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, y marca muchas de estas normas, algunas de las cuales toma de la ANSI y las incorpora. Son tres organismos independientes, pero tienen en común que velan por la seguridad de los individuos y de los equipos de trabajo. En particular, en la arboricultura utilizamos la ANSI Z-133, que es una norma que fue desarrollada a partir de la inquietud de una madre a la cual se le murió el hijo haciendo una actividad de poda. Esto fue en el año 1968. Y la madre dijo, bueno, alguien tiene que hacerse cargo de esto y no quiero que le vuelva a pasar a otras personas lo que le pasó a mi hijo. Entonces empezó a estudiar con la Asociación Nacional de Arboristas en esa época en Estados Unidos y desarrollaron una serie de normativas, un grupo de voluntarios, de técnicos y de empresas dedicadas al sector, y llegaron a la conclusión de un compendio de normas que se va actualizando y se van realizando periódicamente. Es una actividad dinámica y muchos de los equipos también que van largando las empresas de manera privada se van actualizando de acuerdo a las normas. En algunas competiciones de arboricultura se siguen estas normas y muchos equipos que son excelentes para uso diario en el trabajo no están normalizadas, no están dentro de estas normas, lo cual no se va a pensar a una actualización constante y un replanteo continuo de estas normas, que es la manera correcta de proceder para que todos tengamos una actividad segura. Vemos algunos ejemplos gráficos de lo que son los equipos de protección individual. Muchas cosas parecen muy obvias, pero otras no tanto, y tenemos que estar atentos a hacer un chequeo siempre antes de empezar cualquier tipo de actividad. Por un lado tenemos el arnés de seguridad, que muchos los deben conocer, lentes de seguridad y casco por nombrar algunas. Ahora las vamos a ver cada una en detalle. Puse tres como para que vean algunas de las que más frecuentemente utilizamos. Cada dispositivo, cada equipo que vamos a utilizar, está normalizado por una serie de numeritos que ahora vamos a ver detallados de manera escrita y que si los googleamos, los buscamos en internet, nos va a saltar los dispositivos que están avalados por esas normas, cuándo fue la última vez que se actualizó esa norma y todo lo que implica esa norma. Por ejemplo, si nos vamos al caso de los cascos, la norma que regula eso es la ANSI Z89.1, dentro de otras normas, pero esta es la más extendida. Vemos que hay distintos modelos de cascos y que hay distintas marcas de casco. Que haya distintas marcas de cascos no quiere decir que puedan escapar a estas normas. Todos están avalados por esta norma, o si no lo avalan, no lo podemos utilizar dentro de las actividades que hacemos nosotros. Vemos, por ejemplo, este de acá a la izquierda, que es de la marca Protos, que tiene una particularidad, tiene los protectores auditivos incluidos, y cuando lo dejamos de usar, los protectores los podemos incorporar dentro del casco. Es muy cómodo porque los quedan resguardados en la caparazón del casco, y no se engancha con ramas, no se engancha con alguna cuerda, algún material que estemos utilizando, y es muy muy cómodo. Y además cuenta con un protector facial enrejado, que como vamos a ver más adelante, ese protector no reemplaza al protector óptico, que está normalizado por la ANSI Z87, que ya lo vamos a ver. Otras marcas pueden ser CASC, que en este caso tienen los auditivos por fuera del casco, enganchados por un clip, que muchas veces es normalizado también, y es universal para algunas marcas que se dedican a la seguridad de los operarios. Este modelo también cuenta con una barbilla, que nos protege de que no se nos salga el casco en un golpe o cuando nos agachamos, y además de un protector facial, y la particularidad que tiene una visera para que nos resguerde un poco de los reflejos del sol. Algunos cascos parecen los cascos de escalada, este es de Climbing Technology, que también tiene su clip abajo, para protegernos, para que no se nos caiga el casco cuando nos agachamos, o hacemos algún movimiento, o miramos hacia arriba. Y esta imagen la quería poner, que también hay cascos específicos para mujeres, que quizás tienen algún tamaño de cabeza menor, y también hay un nicho en ese mercado para ellas. En cuanto a los arneses, también hay muchas marcas. Muchísimas marcas que se dedican a la escalada deportiva, también tienen su línea de arboricultura, como por ejemplo Petzl, que tiene su emblemático arnese cuoya, también están de las marcas Teufelberger, y otras marcas como Camp, que tiene el Trievo, que también es una marca muy conocida en la escalada. A nivel nacional, llegan de manera comercial, acá en Argentina, los Slingar, el modelo 1082 es el más difundido. Fíjense que tiene algunas particularidades respecto de otros arneses que conocemos, arneses de obra, o arneses deportivos, como por ejemplo para hacer escalada o palestra. En principio, lo que los diferencia es una lumbar muchísimo más amplia, muchísimo más abarcativa. ¿Esto por qué es? Porque nosotros cuando trabajamos en trepa de árboles, estamos siempre, o la mayoría del tiempo, tratamos de estar en suspensión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hacemos fuerza con el cuerpo, o hacemos la menor fuerza posible con el cuerpo. y tratamos de utilizar solamente las manos y los pies para posicionarnos, en el mejor de los casos. Por eso, estos arneses se permiten ser un poco más grandes en la zona lumbar y en la zona de las piernas para que sean más cómodos. La cuerda nos va a sostener de esta argolla principal, que puede ser de puente móvil o puente fijo, o de un punto fijo como en este caso. Entonces, la mayor tensión, el mayor trabajo, lo va a hacer la cuerda de vida principal que nos va a soportar el peso. En los arneses de escalada, como el peso del cuerpo lo tiene uno con las manos y los pies, trata de que el arnes sea súper, súper liviano, súper compacto, para que no nos canse en una tirada de tantas horas en una pared o en una palestra. En este caso, no. Vemos algunas arnillas laterales, arnillas D, que se le llaman, y si lo vemos por la parte de atrás, en la espalda, tienen algunas anillas de material del mismo arnés y también algunos sitios donde se pueden colocar algunos mosquetones, porque siempre estamos portando materiales, o se le pueden enganchar algunos tipos de portamateriales que son conocidos como carry tool, por la hispanización del término, es carry tool, portador de herramientas, y que se pueden enganchar tanto en la parte de atrás como en la zona lateral. Si vamos a los protector visual, comúnmente llamados lentes, vemos que también hay varios tipos. Algunos que son oscuros, para trabajar en situaciones donde el reflejo del sol nos complica mucho la visión. Algunos que son transparentes, muchos de estos los conocemos. Algunos que son amarillos, que sirven en algunas ocasiones para trabajar en la oscuridad, muchas veces cuando estamos en un docel frondoso, se nos dificulta ver dentro del interior, sobre todo muy temprano en la mañana, muy tarde, cuando no hay mucho sol o cuando hay mucha sombra en alguna estructura edilicia que tenemos al costado y nos proyecta mucha sombra. Estos protectores visuales amarillos nos permiten ver un poco mejor en la oscuridad. También tenemos algunos tipos de lentes parecidos a antiparras, que tienen un calcio un poco más cómodo en la zona de la nariz y la particularidad de tener una tira que nos va a sujetar a la nuca y la podemos ir regulando y podemos tener bien este protector visual pegado a los ojos. Tenemos otro modelo acá arriba que tiene como una parte de ventilación, esto es decir, no apoya todo la circunferencia ocular y tiene algunas ranuras para que permita el paso del aire y no se nos empañe. Muchas veces, sobre todo en invierno estamos trabajando y tenemos mucha temperatura corporal, transpiramos y eso nos empaña las lentes. Algunas de estas lentes también tienen alguna película protectora en la parte de adentro que son anti-empaño. Vemos que todos estos lentes o protectores visuales están regulados bajo la norma ANSI Z87.1 y que si googleamos la marca que estamos comprando en el catálogo que cuando nos compramos también lo viene tiene que decir que está regulado y que está normalizado bajo esta norma y entonces si la podemos utilizar en tareas de arboricultura. Hay muchas marcas a nivel nacional se consigue mucho la marca Libus se consigue mucho la marca 3M varían los modelos este es un poquito más cuadrado y tiene un resguardo lateral estas patillas son extensibles también tiene generalmente tres posiciones para encajarlo a nuestro casco y a nuestra cabeza a la anatomía de nuestra cabeza de manera que no tengamos que preocuparnos porque se nos cae el lente cuando miramos para arriba o miramos para abajo y poder ajustar de la mejor manera en la punta de las patillas también tiene un agujerito donde podemos poner un cordel de manera que cuando estamos trepando o se nos empaña podemos hacer un alto descolgarnos los lentes limpiarlos y volvernos a colocarlos y continuar con la tarea si pasamos a los protectores auditivos también vemos que hay varios modelos y que se usan de distinta manera en el caso de la izquierda vemos unos protectores que tienen clips para engancharse en los cascos algunos modelos de cascos generalmente de la misma marca comparten modelos de clips son compatibles entre algunas marcas pero entre otras marcas no entonces cuando compramos un casco que tiene los clips para enganchar los protectores auditivos tratemos de comprar también en el mismo momento aquellos protectores que tienen ese clip para enganchar en la parte por fuera o por dentro depende del modelo y que eso no tenga juego porque se puede caer y no hay nada más molesto además cuando uno está trabajando de tener algún problema de sentir algo flojo en la oreja pensando en la tarea que estamos haciendo que por ejemplo puede ser una poda y no preocuparnos por ese equipo otros dispositivos de seguridad auditiva de distintas marcas también 3M y Libus son los que más se consiguen a nivel nacional pero hay muchas marcas de Stil también y de las marcas de Ubarna y de hecho se consiguen son estos que van por encima del casco o muchas veces se usan por sobre gorras muchas gorras también tienen algún protector interno como una araña que protege la coronilla de la cabeza pero lo ideal siempre es usarlo con casco también tenemos que tener en cuenta que hay protectores auditivos descartables como estos que vemos acá a la derecha esto muchas veces es bueno para tener de repuesto para tener como plan B cuando nos falla algún otro dispositivo que se nos rompe y también porque lo podemos atar al casco a las cintas que tiene el casco que nos agarran la barbilla y a algunos les resulta más cómodo y también cumplen con la normativa también tenemos que tener en cuenta que no solo nosotros que estamos trepando tenemos problemas con el ruido cuando estamos arriba del árbol sino toda la gente de abajo y la gente que nos contrata o los vecinos que están en la zona entonces una buena práctica también es tener estos protectores descartables para ofrecerle a los vecinos ofrecerle a los clientes que están fuera del perímetro de seguridad pero que también el ruido les llega y para cuidarlos de una manera más segura en cuanto a calzado de seguridad vemos que también hay algunas normas que regulan esto y que hay distintas marcas y modelos que podemos conseguir acá en Buenos Aires al menos muchas marcas son reconocidas como MBU ATT Boris y entre otras y tienen varios modelos incluso algunos modelos como decíamos también para mujeres son más chicos quizás algunos otros colores que les pueden atraer a esas personas lo importante es que todos tenemos que saber que tenemos que usar esto yo en lo personal prefiero utilizar modelos de media caña o de caña alta ¿por qué? primero porque te mantiene el tobillo mucho más resguardado en cuanto a golpes y luego porque esta caña puede ir por debajo del pantalón y cuando utilizamos la motosierra sabemos que desprende acerrín y ese acerrín o esa viruta nos puede caer dentro del zapato si es un zapato tipo sneaker como este nos puede caer el acerrín acá adentro y puede ser bastante molesto nos pueden caer alguna espina o alguna guijón y puede ser muy muy tedioso continuar la jornada con eso y manipular una motosierra sin poder parar de hacerlo entonces lo que yo recomiendo es acostumbrarse a este tipo de calzado que para mí son mucho más beneficiosos a la larga y en invierno nos protege un poquito más del frío estos modelos este modelo en particular de un buque el ozono tiene una puntera de composite no es de acero pero igualmente está dentro de la norma esto está testeado esto está probado y está ampliamente difundido entre todas las marcas ¿por qué hicieron estas punteras de composite? porque tienen muchísima resistencia muchísima durabilidad y son mucho más livianas que las punteras de acero que antiguamente solamente venían estos modelos y son bastante más pesados y también erosionan mucho más rápido el material por fuera del zapato del cuero o el eco cuero y lo termina deteriorando y en general terminamos viendo esa punta de acero por fuera del zapato y bueno le da un aspecto visual no muy agradable e incluso nos acorta la vida útil de ese calzado por debajo vemos la norma que regula este tipo de calzados otro dispositivo otro equipo de protección personal de protección individual es el serrucho no cualquier serrucho hay de muchas marcas también en esta foto puse algunos de la marca Baco pero también los hay de la marca Sandvik de la marca Steel Felco Silky y muchos más esto es un elemento clave para cualquier arborista para cualquier trepador incluso para mucha gente de tierra porque nos evita en muchas maniobras utilizar la motosierra y sobre todo terminar maniobras donde tenemos que utilizar la motosierra con una mano que no es lo recomendado pero muchas veces la posición lo exige es una de las excepciones que se permite pero si lo podemos hacer con el serrucho o podemos terminar el corte con el serrucho va a ser muchísimo mejor incluso para ir quitando algunas ramas secas cuando nosotros estamos caminando sobre una rama y tenemos las ramas muy cerca de los pies conviene utilizar el serrucho para cortar y es una manera mucho más fácil de controlar el corte de esa rama en la parte de la imagen superior vemos un serrucho vaco que viene con una funda esta funda calza perfecto para este serrucho y lo que hace es que ese serrucho no se salga de la nada sino que tengamos el control de acceso a ese serrucho tirando de él y cuando lo coloquemos tiene un clip para que eso quede bien ahí contenido y no se caiga en esta parte vemos que hay un pase de villa que lo podemos colocar en algún cinturón como en esta imagen que vemos aquí a la derecha para tenerlo en la cintura en esta foto el hombre no tiene un cordín extensible como un elástico atado con algún mosquetón o algún otro tipo de nudo sobre los distintos las distintas anillas que tiene el arnés sino que lo tiene suelto en lo personal yo prefiero tener un cordín extensible o algún tipo de elástico que esté vinculando el serrucho con el arnés porque esto nos facilita cuando terminamos de hacer un corte y si le erramos después meter el serrucho al estuche tengamos una chance de que no se nos caiga el suelo de que no nos toque alguna cuerda y eso puede ser muy perjudicial tanto si le cae a algún personal de tierra en la cabeza o si cae adentro de un bolso con cuerdas y al remover eso dañamos algún equipo o si nos cae arriba de las ramas o en algún volquete y no encontremos el serrucho o al buscarlo no lastimemos las manos en lo personal yo prefiero utilizar el estuche adosado con algunos velcros o con algunas cintas de este tipo que no sostengan en alguna pierna yo en lo general uso la mano derecha porque soy diestro y en el extremo del mango del serrucho coloco un cordín que está vinculado al arnés por una cuerda elástica y un mosquetón chico que no es de vida no es un mosquetón de vida solamente es para portar el material en este caso el serrucho para mí es mucho más sencillo utilizarlo acá porque no interfiere con los otros elementos que tenemos colgados en el arnés muchas veces tenemos cintas mosquetones la motosierra propia el acollador que lo tenemos vinculado al árbol y incluir un dispositivo o un equipo más en el arnés puede ser tedioso a la hora de necesitarlo y para tener un acceso mucho más rápido yo prefiero tenerlo adosado al lateral de mi pierna en la imagen inferior vemos que hay un modelo que es plegable estos modelos también son permitidos por la norma ANSI Z133 y lo que tiene de bueno es que no tiene el filo expuesto tiene un dispositivo de seguridad en esta parte del mango como si fuera en la bisagra que permite accionarlo con el dedo pulgar y nos despliega el serrucho hasta que se traba hace un clic y se traba tiene la misma función que un serrucho normal como el que vemos con estuche en la parte de arriba simplemente que es mucho más compacto un hombre de tierra que trabaja en tierra un hombre o mujer que trabaja en tierra lo puede tener en el bolsillo o en algún bolsillo de los pantalones cargo por ejemplo que van en la parte de las pantorrillas o en los laterales de los gemelos esto escapa un poco al equipo de protección individual pero es altamente recomendable en todo lo que vamos a ver si bien no está dentro de las normas de las exigencias de las normas es sumamente recomendable desde mi punto de vista en este caso estamos hablando de ropa reflectiva y bien visible ropa reflectiva hacemos referencia a que tenga estas cintas que cuando les atraviesa algún reflejo de luz brillan y nos hace estar alerta para identificar algún objeto lo vemos mucho en conos lo vemos mucho en las partes laterales traseras y frontal de los vehículos pero también se puede adosar la ropa e incluso algunos modelos de ropa y algunas marcas ya lo traen incorporado hay cintas que se pegan en la ropa y podemos pegarlo en la parte de atrás o en alguna parte donde no tenga dobles como para que después no se despegue no se venza ese pegamento cuando lavamos la ropa y no nos quede colgando y quede feo y además que se nos enganche con el equipo que estamos usando en general se usan colores muy muy llamativos fluo como un verde fluo o un naranja bien fluo la parte del reflectivo es opcional pero para mí lo que no se negocia es la visibilidad yo recomiendo fuertemente estas remeras que son además manga larga porque cuando tenemos contacto con algunas especies que tienen aguijones o que tienen espinas es mucho más recomendable tener manga larga para no dañarnos la piel además no protege del sol muchas de estas ropas tienen filtros ultravioleta y al final de la jornada nos vamos a sentir mucho más agradecidos sobre todo en invierno esta ropa es muy útil porque nos mantiene la temperatura corporal y algunos de estos diseños tienen cierres a nivel de cuello que nos hace mucho más fácil ponernos la ropa y algún tipo de ventilación en verano o cuando estamos en el árbol tomando un poco de agua nos abrimos un poco y nos ventilamos sin la necesidad de sacarse la indumentaria y también cuentan con algún cierre de puño o algún elástico en los puños lo que nos hace de mantener siempre esa posición de la manga y no preocuparnos por la indumentaria sino por la tarea que estamos haciendo además abajo de estos puños elastizados se puede poner los guantes que mucha gente utiliza guantes para estas actividades y nos hace mantener como un continuo de protección en la ropa y no tenemos que preocuparnos por estar acomodándonos todo el tiempo además tenemos en el sector derecho pantalones específicos para trabajos de arboricultura en este caso es un modelo que tiene protección anticorte como si fueran unas perneras que lo vamos a ver en diapositivas posteriores y tienen algunos bolsillos específicos para ponernos algún cinturón y dentro de ese cinturón podemos enganchar la hebilla que tiene el portacerrucho y también tiene algunos bolsillos extra para por ejemplo poner algunas cuñas que son unos materiales plásticos que vamos a utilizar para hacer derribos o para hacer algún apeo o cuelgue de ramas controlados y que son específicamente diseñados para esta actividad son algo un poco más pesado que los pantalones que usamos habitualmente pero tienen un nivel de protección muchísimo mayor y también cuentan con ventilas que las podemos abrir para ventilarnos más en verano y cerrarlas en invierno cuando tenemos un poco más de frío y queremos conservar la temperatura corporal otro aspecto para mencionar de este tipo de ropa pantalón largo y remeras o camisas manga larga es la toxicidad de algunas especies y la reacción alérgica que tenemos algunos humanos a determinadas sustancias en lo personal yo tengo reacciones alérgicas frente a algún tipo de especies por ejemplo cuando hay árboles que tienen enredadera que son hiedras yo tengo una reacción alérgica y esto lo puedo minimizar utilizando protecciones manga larga y pantalón largo que minimiza el contacto con las sustancias que van liberando las ramas y las hojas a medida que las vamos cortando otro tipo de equipamiento alternativo podemos sumar por ejemplo como vemos a la izquierda un silbato ustedes se preguntarán para qué un silbato pero esto es muy útil en caso de emergencias se puede vincular al casco o tenerlo en el arnés de manera que sacarlo fácil pero en el casco siempre es mucho más cómodo está mucho más a mano si hay una emergencia el personal de tierra o el personal que está trepado puede hacer uso de este silbato y esto es un lenguaje que debería ser universal para todo el equipo de trabajo antes de acceder al árbol conocer que cuando se está tocando ese silbato es una señal de alerta tenemos que mirarnos entre todos y ver qué pasó quizás un mensaje de alerta desde la gente que está en tierra hacia el trepador que está a punto de cortar su cuerda con la motosierra y él no lo puede ver por la posición en cual está que hay un nido de avispas o de abejas y el trepador no lo está viendo que hay algún tipo de riesgo eléctrico que no pudimos determinar estando en tierra o algún otro tipo de emergencia que queremos señalar el uso de guantes como vemos en la imagen central si bien no está obligatoriamente dictado por las normas es recomendable yo lo recomiendo mucho hay que familiarizarse no es para todos pero una vez que te familiarizas con el uso de los guantes vas a ser una herramienta más vas a ser una parte más del cuerpo y ese tacto que tenés naturalmente con las manos desnudas lo reemplazás muy fácilmente porque hay muchos modelos de guantes que son muy sensibles que son de de uso muy muy placentero incluso hay algunos que tienen en la punta de los dedos para utilizar el celular o algún otro dispositivo móvil muchas veces no usamos guantes porque queremos grabar alguna escena o queremos tener a mano el celular por si pasa alguna emergencia con este tipo de guantes podemos acceder a las pantallas táctiles de los teléfonos móviles sin ningún problema y podemos hacer uso en caso de emergencia hay distintas marcas hay distintos modelos hay algunos más duros que otros los más duros los recomiendo para utilizar cuando estamos todos en tierra y utilizamos motosierras muy grandes o tenemos algunas especies arbóreas que tienen aguijones o espinas y nos evitamos ese roce que nos puede dañar las manos y de alguna manera inutilizarnos por algún periodo de tiempo corto o tener que acudir a un botiquín simplemente para ponernos algún desinfectante con este tipo de guantes nos evitamos ese trago amargo y esa pérdida de tiempo otro tipo de equipamiento alternativo podemos citar las navajas que son en distintas marcas esta es espata de pétzel son plegables y tienen un agujero en el centro porque cuando lo plegamos podemos pasar un mosquetón por acá y vincularlo a nuestro arnés y esto nos va a ayudar en algunas situaciones particulares por ejemplo cuando tenemos que cortar un cordín o una cuerda en algún caso de emergencia siempre estando vinculado a otro tipo de cuerdas cuando se engancha alguna cuerda de apego o de control de ramas en descenso de ramas y tenemos alguna situación de emergencia y el personal de tierra abajo está asegurado por ejemplo cuando tenemos algún ataque de abejas arriba del árbol o nos atrapó una pierna en alguna maniobra que no estamos contemplando o hay una serpiente arriba del árbol y tenemos que trabajar de manera rápida para desprendernos de alguna cuerda bueno son muy útiles esta navaja para este caso a modo anecdótico muchas veces terminamos viendo videos de gente que utiliza dispositivos para trepar dispositivos mecánicos que ya los vamos a ver en otro módulo del curso y en la parte presencial y a algunos se les traba con el pelo algunos que tienen pelo largo o que tienen barba larga y se les traba con el pelo esos dispositivos y uno permanece trabado atrapado en su propio equipo de trepa bueno esta es una ocasión muy especial donde una navaja no sirve de mucho parece una tontería o una pavada pero hay que prestar mucha atención porque estas cosas pasan más de lo que nos imaginamos luego tenemos vinculado a nuestro arnés el acollador el acollador que vendría a ser el acollador es un pedazo de cuerda que podemos fabricar nosotros o podemos comprar algún fabricante o algún revendedor que venda equipo normalizado y certificado de estos fabricantes que nos sirve para posicionarnos en el árbol de ninguna manera es una línea de vida simplemente es un vínculo extra que tenemos con el árbol y que tenemos que tener siempre vinculado al árbol y a nuestro arnés cuando vamos a hacer algunas maniobras de corte y algún otro tipo de maniobras siempre hay excepciones para todo pero lo recomendable es usarlo siempre en la imagen de la izquierda vemos que el operario tiene su línea de vida en estas dos cuerdas en la parte de arriba y su acollador pasado por detrás del tronco vinculado a estas anillas que tienen los arneses en las partes laterales y un dispositivo de fricción mecánica que cuando tiramos de esta cuerda este tramo se hace más corto y nos vincula un poco más cerca del fuste o tronco principal luego para alejarnos o para dar un poco más de tramo a esta parte del acollador tenemos que accionar el dispositivo de freno desbloquearlo y liberar cuerda de esa manera este tramo de cuerda se hace más largo y podemos alejarnos del árbol o desvincularlo con el mosquetón y ya pasar a otra posición vemos en esta posición que el hombre está usando un taladro para hacer algún tipo de intervención y que no necesariamente tiene que ser el uso de un serrucho o de una motosierra para estar vinculado en la imagen de la derecha vemos que el acollador está vinculado a este tronco y tenemos un nudo de fricción en esta parte con un mosquetón y vinculado a esta anilla del arnés en este caso es un nudo de fricción del tipo Prusik que frena para los dos lados pero puede ser algún otro tipo de nudo de fricción con también alguna micropolea que nos facilita el desplazamiento de este nudo de fricción cuando tiramos de ella y nos acorta la distancia hacia el fuste y además puede tener otra parte el acollador con otro mosquetón en la punta o otro gancho normalizado y podemos hacer de esta manera un acollador doble es decir tenemos un tramo asegurado acá y de este tramo hasta este tramo que está libre podríamos eventualmente vincular este gancho a otra parte de la rama colocándolo en esta anilla y si en este momento tenemos doble acollador uno por acá encima por ejemplo con este gancho vinculado acá y el otro que ya teníamos colocado de manera que si tenemos que hacer algún otro tipo de maniobra de posicionamiento desvinculamos este que teníamos primeramente colocado y siempre vamos a tener este segundo acollador que teníamos vinculado además de la línea de vida para posicionarnos mejor cambiar de rama o hacer algún tipo de intervención que teníamos planeado hacer acá vemos los tipos de acolladores a la izquierda vemos que generalmente vienen con los arneses de obra o arneses anticaídas muchos de las marcas Lindgar o Delta Plus vienen con estos acolladores que son más bien de cinta que tienen una ventaja por ejemplo que al ser planos tienen mucha más superficie de apoyo contra los troncos y ramas comparado contra estos acolladores que son compuestos con cuerda sin embargo vienen muchos modelos de acolladores con un núcleo inexistente o bastante laxo de manera tal que cuando hacemos presión sobre la cuerda que es la del acollador estos se ponen un poco más plano y tienen un poco más de superficie de contacto contra el tronco o la rama de la cual estamos agarrados en este caso vemos que tiene una micropole acá vinculada con un mosquetón a un nudo de fricción lo que parece ser un distel y en este caso vemos un anillo que ya viene hecho por el fabricante ya viene con un tipo de plástico que resguarda el nudo de fricción interno y que lo podemos mover a lo largo del acollador en este caso no tiene un gancho de desde la fábrica sino que tiene un ojal o un ojo cosido y podemos poner un mosquetón que nosotros querramos o un gancho que esté normalizado para utilizarlo es un mosquetón es un acollador bastante completo que tiene en esta parte un mosquetón de doble o triple acción y una parte de este mosquetón que es lo que se llama anti giro para que esto no nos baile y para tener muchísimo mejor firme los mosquetones que nos vinculan al nudo de fricción y luego al acollador en la parte de la derecha vemos un dibujo que nos representa cómo podemos teniendo un acollador posicionado colocar un nudo de fricción y un mosquetón auxiliar para posicionarnos mucho mejor cerca del fuste o tronco donde estemos trabajando pero a su vez mantener el cuerpo alejado de este eje principal esto se hace para tener una posición de trabajo mucho más cómoda acorde a cada trabajador y para tener un dispositivo extra que ejerza fricción sobre todo en la sección y sobre toda la circunferencia del tronco estípite o rama en la cual estemos trabajando por otro lado tenemos algún accesorio a la vestimenta como pueden ser las perneras o los pantalones anticorte estos también vienen importados o trabajados de la mano de algunas marcas internacionales como son Stilus Barna Eco dentro de las fábricas de motosierras más importantes del mundo y también vienen en algunas marcas a nivel Mercosur se consiguen mucho unas que vienen de Brasil y se pueden adosar al pantalón que ya tenemos de qué manera mediante algunos clips que van desde la parte posterior de las piernas y un clip con una hebilla ajustable que nos vincula la parte de la cintura en la imagen de la derecha vemos cómo se vincula en la parte de atrás de los gemelos sobre los muslos y además en la cintura hay de muchos colores hay de muchos tamaños pero en general vienen modelos no tan adaptables a cada cuerpo sino más bien genéricos y lo que se termina ajustando son las hebillas de la cintura y las hebillas de las piernas esto lo usan mucho los hombres de tierra las mujeres que trabajan en tierra a la hora de manipular motosierra que es lo que compone un pantalón anticorte o una pernera son fibras muy particulares de fabricación sintética en general son de Kevlar o de Dainema y tienen la particularidad de que cuando la cadena de la motosierra si está girando y nos rosa la pierna o el muslo cuando estamos accionando la motosierra y no se llegan a disparar los dispositivos de freno que tienen las motosierras por ejemplo en el caso de algún rebote o en el caso de algún retroceso o cuando tenemos algunas cadenas desafiladas generalmente pasa eso cuando la cadena nos toca las extremidades al tocar esta tela se desprende se despelucha y pasa a incorporarse en el radio de giro de la cadena hasta engancharse en la parte del piñón y eso traba el motor no tiene fuerza suficiente el motor para seguir girando y en menos de un segundo la motosierra se detiene y consecuentemente la cadena deja de girar y evitamos de esta manera muchísimos daños con la motosierra andando que puede ser incluso fatal en las piernas tenemos las arterias femorales que si se nos daña ese tipo de arterias es muy muy difícil de controlar a campo y probablemente eso sea una complicación letal y además en el día a día cuando estamos transportando una motosierra sin el capuchón o cartucho lo cual es un error si nos rozamos las piernas y tenemos las perneras puestas además evitamos rompernos las prendas y evitamos algún daño superficial sobre la epidermis a partir de todo el equipo de protección individual que estuvimos observando a lo largo de las diapositivas nos hacemos dos preguntas muy importantes ¿cuándo debemos usar los equipos de protección individual o equipo de protección personal? en principio lo mejor que nos puede pasar es familiarizarnos mucho con todo este tipo de equipo y no utilizarlos solamente cuando estamos haciendo las intervenciones de arboricultura tenemos que tener capacitación previa generalmente proveída por el empleador o por quien esté a cargo de la seguridad de ese grupo tenemos que estar al tanto de el uso de la colocación de la regulación en el caso de los cascos de los arneses que tienen cada modelo tiene una cinta ajustable distinta y no podemos improvisar a la hora de encarar una tarea de trabajo entonces ¿cuándo debemos usarlo? para entrenar siempre que hacemos algún tipo de entrenamiento diría que lo utilicemos todos los miembros del equipo no solamente el que va a trepar sino que todos sepamos lo que es el peso sobre lo que son los modelos sobre lo que son los dispositivos así todos tenemos al tanto lo que es ese dispositivo cómo se llama ese dispositivo para que sepamos entre nosotros cómo llamarlos de manera de alcanzarlos de manera más rápida cuando estamos en la acción cuando estamos en el campo de acción y tenemos que hacerlo de manera rápida luego cuando estamos en el trabajo cuando debemos usarlo la respuesta es siempre que estemos dentro del polígono de seguridad dentro de ese polígono donde sucede las tareas de arboricultura donde suceden las maniobras tenemos que utilizar el equipo de protección individual el específico para el que va a trepar y el específico para la gente que va a quedar en tierra probablemente un serrucho puede ser opcional para la gente que esté en tierra sacando ramas o haciendo las maniobras de control de las ramas que descienden pero para el trepador el serrucho tiene que estar siempre entonces depende del rol que estemos desempeñando en ese momento pero siempre que estemos dentro de ese área de seguridad y hayamos determinado el área de caída de las ramas tenemos que sí o sí utilizar el equipo de protección individual cuando debemos revisar los equipos de protección individual o equipos de protección personal es la siguiente pregunta que nos hacemos para para eso debemos leer los manuales que nos aportan los fabricantes debemos tener un registro escrito de los vencimientos que nos indican los fabricantes de cada equipo y eso viene cuando compramos el manual y viene también anotado con algunas siglas en cada modelo cada fabricante con esas siglas si las ingresamos en su página web o si consultamos vía web o vía telefónica con esa seguidilla de números nos va a indicar cuándo es el año de fabricación cuál es el lote de fabricación y cuándo habría que discontinuar el uso de ese dispositivo además es bueno tener en cuenta la identificación de esos números o de esa serie alfanumérica porque si tenemos algún tipo de problemas tenemos el deber ciudadano de informal a esas marcas a esas empresas de que tuvimos un problema con ese dispositivo de manera que la empresa pueda chequear si vos fallas en el material sobre ese lote que se largó a la venta para sacar un comunicado e informar al resto de las distribuidoras que tuvieron ese lote de productos y los vendieron para contactar a los vendedores y hacerles saber que ese equipo tiene potencialmente un problema y generalmente las marcas te lo cambian de manera gratuita solamente hay que informarlo luego debemos estar todos capacitados para inspeccionar un equipo de protección individual no solamente es tarea de el que va a trepar del arborista que va a trepar ese árbol sino que todo el equipo de tierra antes de pasarle un equipo de cualquiera sea se le cayó el serrucho y se lo tenemos que volver a pasar bueno tenemos que verificar que ese serrucho no esté doblado que esté afilado que si tiene un cordín de elástico que esté bien sujeto a la parte del ojal y eso es el trabajo diario mucho mejor es hacerlo antes de empezar cada tarea y después de terminar cada tarea a comenzar el día y terminar la jornada eso sería lo ideal por lo menos yo diría hacerlo de manera semanal sobre todo con los dispositivos como lo son el casco y los que tienen ajuste un serrucho no se desajusta mucho en su estuche a veces puede fallar el clip y eso lo tenemos que notar pero un casco si lo usamos si lo usa una persona y después lo usa otra persona generalmente lo ajustamos a nuestra anatomía y cuando viene el otro arborista y lo quiere utilizar bueno va a tener un casco que le baila en la cabeza que tiene juego y es preferible que lo sepa en tierra y que no esté apurado por trepar o en una situación de emergencia tiene que trepar bueno es bueno que ese casco ya haya sido chequeado antes de acceder al árbol les dejamos bibliografía que hemos consultado para que los más curiosos puedan seguir buscando información acerca de la seguridad y el equipo de protección personal muchísimas gracias por acompañarnos en este módulo y esperamos encontrarlos en los siguientes temas y y Gracias.